¡Suscríbete al canal! Vamos a ver, ¿qué hora es? 6 o 10 6 y 10 No, no, no No, no, no Un cachín, bueno Sí, sí, poco Sí, no tome mucho ¿Vos tomás mucho, Yara? No No, 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 no ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¿Es de estar en serio? ¡Con el приложimento! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Se acurraba! da, ahora cuento la campanita. ¡Escondía sexy ella! Ahora vos de vuelta Ay, a mí me ha llenado trampa No soy de esas, ok Bueno, pero... No, 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 no ¿Qué haces, tarada? Mira atrás Bueno, salgo Mira Casi se cae la tarada Casi se cae Súbemelo Escucha eso, mami Casi se cae la tarada Casi se cae la tarada Casi se cae la tarada Casi se cae la tarada